y bien vamos a hacer esta misión que se llama el descanso final de un guarda gris ok hay que buscar una baliza cerca de este punto que creo que el más cercano es este pero tal vez nos va a tocar recorrer un trayecto muy largo durante la misión ay no pinches mamis uy están peleando contra un grandote wey ay no mames no le di ok vamos a unirnos a la batalla usamos la provocación y luego esta en el grandote ok definitiva de ahí y ve guacha guacha cuántos nos vamos a llevar ay bueno pero al piso wey porque ni siquiera que le hicimos tantísimo daño eh y ahí está el wey está medio congelado vamos a hacer un robo de vida con la hemorragia y otra vez hacemos el ataque necrótico bien uy uy cuidado 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 ok nos separamos a una multitud muy uy wey muy fuerte wey diría yo bien con eso queda este wey muerto ahí está su wey para el piso listo quedó otro cuidado esos mantos siguen peleando ahí uy de dónde salen tantos cabrones vamos a reventar por último a este wey de ahí quedó bien no mano nos dieron muy poquita experiencia por tanto cabrón ahí metido pero no pasa nada ahora sí vámonos para allá ojo en otra misión exploramos toda la zona al 100% si tú te vas de hecho de este lado por donde yo me estoy yendo pero espérense ahorita les voy a enseñar bien por dónde van a encontrar una mejora de vida permanente aquí se van todos derechos y del lado izquierdo se tienen que ir por ahí así como mi personaje está viendo hacia allá en camino a ese cofre aparte tienen que irse del lado izquierdo para que puedan obtener una mejora de vida eso también está en otro video aquí en el canal y vamos allá oye no 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 me está dije ya me morí bueno que de hecho no hay muerte aquí como por caída o así pero pues de todos modos wey ve tengo que dar una pinche vueltezota y pues bueno señores vamos allá lamento si últimamente ya no le meto tal vez como que más cortes a mis videos o así por ejemplo a veces sin querer pues como que ando busca y busca el camino correcto y tal vez antes como que cortaba ese pedazo y así pero es que la verdad este juego tiene tantísimas misiones wey pero tantísimas que es como que de wey no mames o sea para evitarlos todos o sea necesito literal más tiempo del que ustedes se quieren imaginar eh a ver aguanta y eso que nos va a ayudar ok andamos por acá no mames me voy que wey otra vez vamos por acá no que pena porque se cae wey y ahí no me caigo nada más wey ahí está ya 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 listo uy bien 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 cuidado ahí y ojo la vez anterior no encontrábamos un cofre y ya ya lo encontramos vean ahí uy se vuelve excepcional ese sable vamos a ver que ayuda 10% de daño crítico por cada enemigo cercano con hemorragia ok no olvidenlo prefiero usar la que estoy usando actualmente y una nueva misión adquirida te estuvo en la montaña de no se que no wey que pedo ok ya hay un tarado aquí esperándonos al parecer bueno eso cayó vamos vamos ok quieren pelear de veras pinches monos vamos ahí voy a aguantar este y este ok ok otro necrótico necrótico y ahí quedó ahora la duda es el camino correcto si es por acá no aquí se inicia una misión adicional ojo ahí después hacemos esa misión no se les olvide que estoy subiendo todas todas las misiones literalmente al pie de la letra o sea todas 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 las misiones señores para que pues bueno estén suscritos al canal vamos y pues bueno no se pierdan ninguna misión más que nada porque a todos nos pasa que en algún momento tenemos una pinche duda sobre una misión como pasar por cierto camino o algo así entonces pues bueno yo si les recomiendo que se suscriban a mi canal si no tienen pues de modo es que wey ahora no se por donde chingados me tengo que ir a ver tengo que llegar por allá arriba al parecer entonces si tengo que llegar por allá ah es un nivel superior ok si es un nivel superior aquí hay una escalera y de aquí ya solamente se irnos por este lado aquí hay unos cofres adentro pero no los pude agarrar en mi misión anterior por lo mismo de que me imagino no son de otra misión y a ver aguanta ahí wey cámara pinche chingadera ven acá ay wey aguanta ay ay wey aguanta esta madre no deja de hacer sus pinches ataques retenemos el tiempo usamos la provocación de este wey y el de rayo y luego luego necrótico activamos nuestra runa y luego hacemos nuestro ataque necrótico bien tenemos nuestras todas nuestras habilidades cargadas otra vez nuestro rayo uy 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 bueno ahí está el wey ahí está el grandote uy cuidado 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 rayo luego luego necrótico otra vez necrótico vamos papá vamos vamos no dejes de atacar uy no dejes de atacar y otra vez necrótico uy ni pedo otra vez necrótico uy bien ya 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 tenemos para definitiva definitiva papá ok otra vez rayo runa y luego luego ataque de necrótico hacemos un robo de vida y bien wey con eso queda luego luego hacemos otro ataque necrótico para derrotar a este pinche fantasma todo culero y el fantasma dice que te dice no ahora si vamos y ahí quedo wey no pinches mami soy una pistola wey misión completada el descanso final de un guardagris ahora ojo cuatro cabalgaron el combate uno disparó hacia su flanco derecho sus flechas una lluvia de acero uno se quedó plantado su escudo detrás para proteger las espaldas del resto uno se abalanzó hacia adelante su espada ensartaba filas enemigas arrastró hacia su flanco izquierdo ok a ver a ver esperen uno disparó su flecha hacia su flanco derecho dice su flanco derecho sería hacia allá a ver vamos a ver esto que dice ser veón de silencia ser armández de luna silencia y luna dice eso ok hay que resolver este enigma ok hasta aquí dejo la misión y ahorita les voy a subir otro video resolviendo este enigma vale así que pues suscríbanse para saber la solución de este pelo ahí nos vemos gracias 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 gracias